Bueno, pues como te decía, el próximo 8 de febrero, pasado mañana, miércoles, a las 7 de la tarde en el Hotel Carton, en el Salón Begoña, va a tener lugar la conferencia de Montero Cisneros, abogado, para hablar precisamente de las soluciones, si es que las hay, y los problemas que haberlos hay de las hipotecas y de esta nueva etapa que estamos viviendo con respecto a los préstamos hipotecarios. José Montero, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días, ¿qué tal? Decía yo que problemas hay, porque hay, pues esto hay, ¿pero soluciones hay para esto? Soluciones hay, sí, llevamos más de 15 años aportando soluciones a los consumidores y a las personas que están pasándolo mal con sus hipotecas, y esta situación que se viene dando ahora ya veníamos prediciéndola desde hace varios meses. De hecho, sabemos que Euribor llegará, sobrepasará un poco el 4% y se quedará escalado en el 4%, y no va a volver a negativos en bastante tiempo, con lo cual eso supone que una hipoteca de 300.000 euros va a subir casi 700 al mes. Hay muchas familias que no pueden superar esta escalada o soportar este impacto, esta escalada. Entonces, la razón de esta conferencia es informar sobre las posibilidades que existen para que las familias puedan sobrepasarlo, puedan mantener su hipoteca y puedan mantener sobre todo su vida, porque si tú tienes que dejar de pagar el colegio de tus hijos, o tienes que dejar de comer o tienes que empezar a malvivir con tal de pagar la hipoteca, y esto no va a durar solamente unos meses, pues esto nos lleva a una situación jurídica peligrosa, que puede ser algo relacionado con la insolvencia, con el impago, con ejecuciones hipotecarias, y en el peor de los casos a la muerte civil, donde las familias se vean con una deuda que no puedan superar y no sepan cómo afrontar. Esto además trae aparejado problemas familiares, problemas psicológicos, relacionados con la salud mental, también muchos relacionados con la violencia de género, ¿por qué no decirlo? Porque cuando hay problemas económicos, todo se complica mucho más, y a veces hay problemas subyacentes que sacan o salen a la luz a consecuencia de una situación financiera más complicada. Para evitar todas estas situaciones, el próximo miércoles, pasado mañana, personalmente mi equipo y yo daremos una conferencia para valorar todas estas situaciones, la situación que estamos viendo económica, donde el Banco Central Europeo va a acabar, con ejemplos de hipotecas reales, para poder explicar esto que comento, y que las personas que son las importantes puedan aportar también y preguntar sus cosas, porque no es solamente una conferencia donde van a escuchar, sino es algo interactivo, ¿no? Primero expondremos una serie de situaciones y después los clientes o las personas que vengan a darnos podrán preguntar sus inquietudes, compartir con nosotros sus situaciones, todo mi equipo estará también allí, e intentaremos dar solución y arrojar un poco de luz sobre la tiniebla, ¿no?, que parece ser que nos está invadiando. Eso te iba a decir, quería preguntar, sí, que ya lo he respondido, si se podría preguntar, porque al final ahí es donde está realmente el pico y pala de vuestra tarea, ¿no?, en resolver los problemas reales de personas reales. Eso es, y es que además, Montero de Cisneros, antes Montero Rocha, siempre se ha caracterizado por dar soluciones interactivas y por dar soluciones creativas, más allá de lo que son pleitos normales y corrientes. Nosotros utilizamos nuestro conocimiento de que llevamos trabajando en esto más de 15 años, en la aplicación de derecho europeo, de las directivas europeas, con protocolos reales. ¿Qué significa esto? O sea, no es que venga un cliente y te digo, tengo este problema y le aplicamos una norma y a veces se gana, a veces se pierde. No, no somos ese tipo de bufete, que es un tipo de bufete más tradicional o más antiguo, sino que buscamos las soluciones a los problemas antes de que ello acontezca. Precisamente esa es la razón por la cual damos esta conferencia. Es decir, hace ya más de un año que preveemos que esta situación va a darse, hace más de dos años que preveemos que esta situación va a darse, y por ese motivo hemos generado diferentes protocolos de actuación para proteger a las personas. Por ejemplo, personas que están con carencias. Hay muchas personas que tienen carencias hipotecarias. Me encuentro en mi despacho muchos clientes que, por ejemplo, tienen hipotecas con UCI, con un bien de créditos hipotecarios, que durante la pandemia y después de la pandemia han venido aplicando diferentes carencias. Para quien no sepa lo que es una carencia, un ejemplo. Una hipoteca, 1.000 euros, 500 es la amortización del capital, lo que yo pago para devolver el capital, y 500 es el interés que se lleva el banco. El acuerdo entre el banco y el cliente es, bueno, dame solamente 500, que es mi ganancia, y vamos a aplazarte uno, dos, tres años. Estamos encontrándonos con situaciones donde clientes que tenían, en ese ejemplo, una hipoteca de 1.000 euros y estaban pagando 500 durante este tiempo de carencia, porque no llegaban a los 1.000, que ahora cuando se levante la carencia se van a encontrar con 1.500, 1.600. Sin 1.000, difícilmente o imposiblemente lo podían pagar, mucho menos 1.500. Entonces, en casos como estos, lo recibimos en el despacho, vemos, le preguntamos, bueno, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto entra en casa? ¿Cuál es tu hipoteca? Lo vemos, lo calculamos. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en quedarte sin la casa y en la calle? ¿No? Entonces, nos adelantamos a esta situación, no nos gustan las avestruces que meten la cabeza bajo la tierra, nos adelantamos a esta situación, nuestro protocolo desenchufa esa hipoteca, hacemos una serie de actuaciones judiciales, y luego volvemos a enchufarla, para que ese cliente pueda llegar al final de la vida de la hipoteca pagándola, que no pierda su casa, que no se vea obligado a pasar por una ejecución hipotecaria, que nadie le vaya a quitar la casa y que pueda proteger su patrimonio y sus hijos. Al mismo tiempo, tenemos un protocolo psicológico, porque durante todo este tiempo, un psicólogo le protege y está también con nosotros protegido, y después de un año, año y medio, pues esta persona puede hacer lo que antes no podía, que era pagar su hipoteca en una situación normal, en una situación amable, sin verse abocado a que vaya a perder la casa. Cuando menos interesante, y mucha gente me imagino con mucha necesidad de conocer todo esto. El día 8, el miércoles, a las 7 de la tarde en el Hotel Carton, en el Salón Begoña, ¿se puede entrar de forma gratuita? ¿Hay que solicitar invitaciones? ¿Cómo funciona? Sí, la entrada es gratuita, hasta completar aforo. Nosotros recibiremos a todo el mundo que tenga bien venir a escucharnos. El salón es grande, pero el interés también es grande, entonces me imagino que cuanto antes mejor el pasarse por el Hotel Carton. A las 7 de la tarde comienza esta conferencia, el miércoles, en el Hotel Carton, en el Salón Begoña. José Montero, ha sido muy amable por estar con nosotros un ratito y aclararnos esto, y sobre todo, hacernos ver un poco que se puede solucionar algo que, si me lo permites, a vista gorda, a primera vista, es muy difícil saber que hay una solución posible. Muy difícil. Lae, muchísimas gracias a vosotros. Un placer acompañaros. Un abrazo. Adiós. Interesante, ¿eh? Por eso quería llamarle. Quería llamarle porque me parecía que os podía molar el asunto. ¿No? ¿O qué?